Los comentarios de fanáticos normales, uno los deja pasar, o uno puede decirle cualquier cosa, porque somos humanos, cualquiera. Yo, por ejemplo, yo siento que yo tengo, como dicen aquí, la llamo un poco corta. Entonces, este comentario que hizo él, esto cayó aquí en la familia como una bomba, a lo cual yo no me pude resistir contestarle. Con Lidón, con la, con el, perdón, es que estoy un poco como, como todavía sofocada. ¿Tú te refieres a la liga, a la institución en sentido general? A la liga de Lidón, a la liga de Lidón. Yo siento que ha sido muy suave con este tema. ¿Por qué razón? Si fuera un fanático regular que habla, que dice, que escribe a todas las redes, no importa. Porque sabemos que hay fanáticos buenos, fanáticos malos, que a veces el fanatismo nos ciega. Pero un, un muchachito como lo es Ricky Ravelo, que es el hijo del presidente del ISEI, no creo que sea el más adecuado para emitir este tipo de comentarios. No es el más adecuado. Y Lidón no ha tomado tantas fuertes en el asunto en cuanto a él, porque no ha sido la primera vez. Él lo hizo también con, con este muchacho de, de águilas tibaeñas, el, que le pusieron palito de coco, paliste, caliste, creo que se llama el, el jugador. Nada, una suspensión a un muchacho que según él mismo, él no pertenece a nada dentro de la institución del ISEI. Entonces, ¿cómo tú vas a suspender a una persona que no pertenece a nada, ni trabaja en esa institución? A lo que voy. Yo siento, como, como fanática también, como esposa de Maya, que Maya, eh, a Maya se le debe más, un poquito más de respeto. Por el tipo de competidor y por el tipo de persona, y por lo que ha, ha hecho aquí en República Dominicana, este muchachito, y la misma Lidón, yo siento que se le debe un poco más de respeto a Yuléski Maya. ¿Alguien del ISEI contactó a Maya o a usted para pedirle disculpas por el incidente, o para, de alguna u otra manera, darle una explicación? Tomando en cuenta, entre muchas otras cosas, no solo el gran competidor que ha sido por más de una década en esta pelota, sino por el hecho de que Maya también fue jugador del ISEI en un momento. Bueno, según tengo entendido por él, a él lo, el que lo llamó fue Audo Vicente. Él, creo que es el gerente que ahora de ISEI, eh, él sí lo contactó y se disculpó él. Él dijo que él no estaba de acuerdo con esa acción que, si así que sabe, lo había tomado. Pero, no es nadie. Yo siento, yo siento que el señor, por ejemplo, ahí trabaja el señor Fernando Ravelo, que es locutor de ahí, trabaja su papá, Ricardo Ravelo, personas que conocen muy bien y muy de cerca a Yuléski Maya. Yo entiendo que si usted no puede controlar a su hijo, porque ya sea mayor de edad, como vi por ahí que Didón había dicho que no puede, no puede controlar sus redes. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no llaman a Maya, que sí lo conocen, que sí tienen su número de teléfono, y le ofrecen una disculpa? Porque fuera de que Maya es un deportista, que es un profesional, tenemos que ver la parte de que Maya es un hombre. Y los hombres se respetan. Porque yo nunca jamás, en el tiempo que yo llevo con Maya, ni llevo aquí en el país, yo jamás he visto a Yuléski Maya faltando el respeto a un hombre, ni a nadie, porque no solamente un hombre, a nadie, a un fanático. Si a Maya le molesta un comentario que emite cualquier fanático, también tenemos redes sociales y también sabemos bloquear, para no ver el comentario, para no sentirnos mal, para que, no sé, ya sea nuestros hijos que no los miren. Yo el día del juego, estaba viendo el juego con mis hijos, ni siquiera voy al estadio porque me siento como atacada, me siento como... Me siento, yo no puedo ir a ese estadio con mis niños, porque siento que hasta los mismos fanáticos, un odio que le tienen a Maya, que digo, caballero, ¿cómo es posible? Si Maya juega, Maya está dispuesto a jugar con cualquier equipo que a él lo llame. Y Maya siempre ha jugado aquí en República Dominicana con todos los equipos y nunca yo me he sentido tan mal en un sitio como yo me estoy sintiendo cada vez que voy al Quesqueya. ¿Por qué razón? Porque es fanático, porque trabajadores, trabajadores del mismo Quesqueya, de las muchachas que ellos tienen, las acomodadoras que ellos tienen sentadas ahí. Y yo, con una sonrisa en la cara, porque a mí me enorgullece que reconozcan a Maya, ella me dice, ¿eso es la hija de Maya? Y yo le digo, ¡ay, sí! ¿Cómo está? Mira, estos son los asientos que me corresponden. Dice, ¡ay, tan mal que me cae él! Porque es un grosero, hace falta que le caigan a palo, delante de unos niños. Yo respiré, respiré y le dije, bueno, mi vida, va a ser lo que Dios permita. Y bajé a mi asiento, pero eso yo estaba en el asiento que yo temblaba. Simplemente porque tú tienes que ser más coherente, que son niños, con los que tú estás hablando, esas cosas son niños los que están delante. Es ataque de los fanáticos. Voy a comprar tiza con los niños, y tú eres el hijo de Maya, y eso es un cogepalo. Está bien que sea un cogepalo, pero son niños. Tú no puedes referirte y dirigirte a unos niños así. Es una cosa que es loca, es loca, 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 lo que lleva a los fanáticos de la pelota dominicana. Lo otro sí es algo serio, a lo que tú te referías. Nosotros estamos de acuerdo contigo 100%, y un esquimaya, no porque sea Maya, muchísimos jugadores de la liga que son combativos en el campo, que respetan el juego, que respetan al rival, que siempre han estado ahí disponibles, merecen un respeto. Pero además, los que forman parte de la liga tienen que tener un estándar de comportamiento. Se les ha sido un estándar muy por encima de un fanático común y corriente. Gracias por estar con nosotros. Arianez, ¿quiere agregar algo? Sí, a esos fanáticos, a mí no me molestan sus comentarios. Cada quien es libre de comentar o decir lo que quiera, pero ese muchacho en especial que está ahí dentro de la liga, que está ahí, que su padre trabaja ahí, que su tío trabaja ahí. Señor, yo no he visto que nadie de su familia, que sí conoce a Maya, se haya disculpado con Maya. Si él no lo quiere hacer, perfecto, es mayor de edad, pero por el respeto que se le debe a Maya, por el tipo de hombre que siempre ha sido aquí en República Dominicana, hermano, usted puede llamar a Maya y disculparse por él y decir, mira, no estamos de acuerdo con las acciones que está teniendo él, pero nosotros, como su familia, le pedimos disculpas. Pero nada, eso se ha quedado así, la Lidón tampoco le he visto que ha emitido ningún comentario, no ha dicho nada, de que no lo dejen entrar, yo sé, y todos sabemos aquí cómo funciona la República Dominicana. Yo sé que él sí sigue entrando, yo sé que él sí o entra por la puerta de atrás, por la puerta de donde sea, que él va a entrar, yo sé que él va a seguir entrando. Entonces, tenemos que hacer algo, pienso yo que Lidón debe hacer algo, ya sea pedir disculpas a todos los jugadores que ese muchachito falta de respeto, ingreído, le ha faltado el respeto, pedirle una disculpa pública a esos jugadores, o ya sea que su familia, ahí es donde me sentiría yo más contenta, más cómoda, le pidieran una disculpa. Hasta el señor de la radio, Franklin Mirabal, el día del juego emitió un comentario donde mi hijo también estaba viendo el juego, y mi hijo llorando, se me oye, dice, ¿por qué le dicen eso a mi papá si mi papá es bueno? Llorando, señores, tenemos que saber manejarnos cuando somos locutor, cuando somos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!